Envigado Hola, buenos días, mi nombre es Candelaria Hurtado, soy de San Andrés Isla, vivo en Envigado, me encanta Envigado, soy diseñadora de joyas, de bisutería y todo lo que tiene que ver con manualidades, es mi pasión, me encanta, estoy a la orden para cualquier cosa que te motive, que te guste, que quieras hacer. Tienes en mí una amiga, una persona dinámica y que ante lo que estamos viviendo, somos ahora unas nuevas personas, tenemos nuevos conocimientos, nuevas pasiones y entre mi pasión está siempre crear. Gracias a Dios me dio la oportunidad en este tiempo que estamos todos en casa mundialmente a hacer cosas que te gusten y que me gusten. Gracias. 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 Gracias.